Hola fieles, bienvenidos a Jugadas Doradas, presentadas por Clover Sonoma para hablar de las jugadas más destacadas del juego 49ers contra Chiefs. Aquí les saludamos Jesús Zárate junto a Carlos Justiz. Y vamos a arrancar, mi estimado Carlos, a la defensiva con la intercepción de Talanoa Jufanga. Así es Jesús, al principio del partido donde las cosas pintaban bien para los Niners, sobre todo en este primer drive, que parecía que venías con todo, vamos a analizar la intercepción de Talanoa Jufanga. Esta es bien interesante porque, una de las razones es porque aquí los Niners deciden ir con el paquete níquel, ahí está, con el paquete níquel en esta formación abierta y ir mano a mano, es porque la temporada pasada el equipo de los Chiefs fue uno de los peores equipos cuando tenía que marcar, o bueno cuando lo marcaban en el mano a mano, cuando era una cobertura de hombre a hombre. Entonces en esta te decantas por ir hombre a hombre y le va a funcionar a los Niners. Entonces los Chiefs lo que van a intentar es usar a este receptor que es Sky Moore, que se meta al sim, va a correr aquí y va a hacer un movimiento hacia acá, tratando de crear un poquito de confusión con los otros, porque Travis Kelsey va a venir aquí hacia el flat, este va a hacer una ruta hacia acá, esta ruta también va a ser hacia afuera y hay otra que viene hacia adentro. Entonces los Niners deciden marcar eso, mano a mano, aquí está esta presión aquí, esta presión aquí con Mooney que le deja un poquito de espacio, esta de acá, y es interesante que traen a Gibson a la caja pensando tal vez en qué movimiento va a hacer Travis Kelsey, porque tiene a Dre Jackson enfrente, entonces el encargado básicamente en esta jugada de ir sobre el movimiento de Kelsey, que va a ser hacia acá, en teoría es Gibson, aunque después en la jugada Gibson va a acabar tirándose acá, creando también un poquito de confusión, porque ahí funciona como Robert, tratando de hacer que Mahomes cometa ese error, que al final de cuentas lo va a hacer, porque en la presión, el que se va a venir a meter aquí atrás es Dre Greenlow, que creo que es este, Dre Greenlow va a meterse acá y eso va a ayudar a Jufanga a que venga a este espacio, y cuando Greenlow toca la pelota hacia arriba, Jufanga va a poder entonces aprovechar ese movimiento y quedarse entonces con el balón. Vamos a dejarla correr para que arranque el snap. Patrick Mahomes en esta, te digo, tiene varias opciones, es una formación abierta, pero acaba decantándose, ahí incluso cambia la jugada, porque ve la forma en la que están marcando los Niners, y entonces los Niners te invitan a eso, cuando él sabe que esa jugada va a venir con este movimiento aquí, pues en teoría es el espacio abierto que está dejando el equipo de los Niners, pero el movimiento de Greenlow es el que lo va a acabar confundiendo, y ahí es donde va a poderle sacar ventaja. Vamos a dejarla que venga el snap. Ahí viene. Pero no era Gibson, era Gibson el que viene a hacer esto. Después de que Gibson viene a hacer este movimiento, ahí ya tiró el pase Mahomes, aquí Gibson se tira sobre el jugador que tiene, que es precisamente Sky Moore, y Jufanga que viene a hacer la cobertura. Después ahí es donde viene todo el talento del jugador, porque en esa jugada Gibson va a ir por la pelota, la va a acabar golpeando con el brazo, va a salir hacia arriba, y Jufanga tiene toda la noción y la concentración para poderse quedar el balón, porque ahí después del rebote se queda con ella y consigue la primera intercepción del partido. Sí, sin duda, gran jugada. Primero de Gibson, como bien mencionabas, y luego de Jufanga. Y la vamos a ver ahora desde el ángulo de la zona de anotación. Incluso ven cómo Gibson arranca también primero acá, como amenazando, como que por ahí va a venir en el blitz. Entonces después retrocede junto a Fred Warner, porque Fred Warner también está primero allí cerca de la línea de golpeo, y después también retrocede. Jufanga se mantiene todo el tiempo acá, entonces la dejamos correr, y allí se va a ver claramente el desvío de Gibson. Y muy importante también en esos desvíos, Carlos, mantener la concentración, porque nunca es fácil quedarte con esos balones. Ahí está el desvío y Jufanga, miren, nunca pierde de vista el balón y logra quedarse con ese pase de Mahomes. La tercera intercepción en la temporada para Talanoa-Jufanga. Vamos a pasar, Jesús, a la ofensiva. Este es el touchdown de la ala cerrada de la gente, de George Kittle. Vamos a tirarla para atrás un poquito. Ahí está. Es el touchdown que acaba anotando George Kittle. Una jugada, en teoría, sencilla. Aquí los Niners arrancan con George Kittle de este lado de la formación. George está aquí. Y George lo que va a hacer es que va a hacer un movimiento hacia adentro, hacia el sim, para ir a atacar a este safety. Acaba quedando mano a mano, porque en esta cobertura, los jugadores de Kansas City, a pesar de que son solamente tres receptores, igual Kyle, ya saben que Kyle Juszczyk siempre hace movimientos hacia afuera para terminar con receptores. En este se queda marcando. De hecho, acaba funcionando como un tackle más para evitar que venga la jugada hacia el centro. Pero entonces queda mano a mano George Kittle en este espacio, atacando al safety, lo que decías, sabiendo que es un solo safety que está ahí atrás. Y eso lo aprovecha Jimmy G muy bien para poder entonces poner un pase perfecto encima de todos y encontrar a George hasta esa zona. Vamos a dejar correr para que damos los movimientos. Entonces, ahí está. Lo que les decía, a la hora que se viene la cobertura mano a mano de los defensores de Kansas City, aquí vemos esta cobertura mano a mano, aquí está mano a mano. Aquí incluso Brandon Ayuk había tirado a su defensivo y también queda abierto, pero Jimmy está viendo a George Kittle, que también está mano a mano, pero va a tener aquí el defensivo que hacer un cambio, como decía, con el safety. Entonces está el safety aislado. El movimiento de George es muy bueno y entonces Jimmy lo único que tiene que hacer es completar, porque en ese movimiento del aislamiento, cuando Brandon acaba tirando a su defensivo, el safety se corre a abarcar a Brandon Ayuk y eso abre ese hueco que queda entonces el mano a mano. Y cuando tienes a un córner que es mucho más bajito que el ala cerrada, pues bueno, tiras el balón arriba y lo estás dejando en una posición óptima para que la atrape y se quede con el balón. Sí, sin duda, gran pase y buena precisión también de Jimmy Garoppolo en esa jugada. Vamos a verla ahora del otro ángulo, del de la zona de anotación, porque durante el partido hubo problemas en la línea ofensiva para proteger a Garoppolo, pero aquí sí le dan el tiempo suficiente, que también es muy importante y es clave, es crucial para completar ese pase. Ven, allí Jimmy Garoppolo tiene tiempo, allí bastante tiempo todavía, y acá ya se está desmarcando George Kittle. Entonces la dejamos correr, lanza el pase y el pase tiene que ser preciso porque la marca es pegajosa y justo, miren, ahí está, precisión de cirujano, como luego dicen, ¿no? Justito a las manos de George Kittle, gran pase de Garoppolo, gran recepción de George Kittle para el touchdown en National Titans Day, así de que funcionó perfecto esa jugada. Y pues estas son las jugadas adoradas presentadas por Glover Sonoma. Esperemos que las hayan disfrutado y los invitamos a nuestra próxima transmisión en español cuando los 49ers se enfrenten a los Rams este domingo 30 de octubre. Puede escuchar el partido por Radio Fórmula, por 49ers.com, a la 1.25 de la tarde, horario del Pacífico, con los comentarios de Carlos Justes, la narración de su servidor Jesús Zárate. Allí los esperamos. ¡Gracias!